Música Vamos a poner las perras, vale más que sobre, que que falte Y que tengamos las suficientes como para poder hacer las obras Que nos han dicho los técnicos que tenemos que hacer para este año Y que vayamos holgados de dinero Por lo tanto, ese es el trabajo realizado Eso es lo que vamos a llevar a pleno Y eso es lo que espero, que entre todos seamos capaces de sacar adelante Yo lo que pido a todo el circuito, a todos los aficionados al circuito del motor A la escudería, a todos los representantes de un sentir que es muy grande en la isla de Tenerife Que no nos enredemos en debates políticos Que empujemos todos en la misma dirección Y que nosotros no estamos cambiando nada Del circuito del motor, ni queremos enredar Cuando llega un político nuevo Parece que lo que hizo el que estuvo antes ya no sirve Y quiere cambiarlo todo Miren, yo soy de los que piensan Que si los que estuvieron antes que yo hicieron cosas que estaban bien Yo no las voy a cambiar Y hemos querido coger el mismo proyecto y darle un impulso Eso sí, ha habido que hacer cambios Pero no por capricho nuestro Sino porque el trabajo que se ha encargado Enrique ha encargado un trabajo De homologación con las federaciones internacionales Para que aquello que vayamos a construir Este homologado con Europa Y que no nos hagamos un circuito Que luego no podamos hacer ninguna competición internacional Bueno, si tenemos que hacer cambios Para adaptarlo a lo que nos indican las federaciones internacionales Lo cambiaremos Pero no nos vamos a poner a cambiar trazados Porque el otro hizo una cosa y a mí no me gusta No, dejémonos de enredar Si en el pasado hicieron un proyecto Y ese proyecto estaba bien Ese proyecto lo cojo La obligación del político que está ahora no es cambiar las cosas Es impulsarlas Sacarlas para adelante Así que no estamos experimentando nada No estamos haciendo nada bueno Nada malo Sino todo lo bueno que podamos aprovechar del proyecto Lo vamos a utilizar Y los cambios que vamos a realizar No son por capricho Sino porque el estudio que se ha hecho Por parte de la Federación Internacional Obligaba a hacer una serie de adaptaciones Para que el proyecto cumpla Faltaría más Y ese es el camino en el que estamos trabajando Yo no me voy a extender más Al final, si quieren ustedes también Tendremos la oportunidad de hablar un ratito entre todos Ahora lo que vamos a explicarles es El recorrido que hemos ido haciendo Y el que vamos a hacer Si Dios quiere Si se aprueba en pleno El próximo que tendremos esta semana La próxima semana, ¿no? El día 27 tenemos el pleno Si en ese pleno se aprueba la propuesta Tiraremos adelante Todos juntos impulsaremos este proyecto Y por supuesto Ya se nos permitirá arrancar Con las adjudicaciones Que desgraciadamente con estos debates Estamos perdiendo tiempo Un tiempo precioso Porque esto ya podía estar aprobado Y podríamos estar nosotros moviendo los papeles Y lanzando las cosas Pero en fin No voy a entrar Les doy una explicación a ustedes aquí Ustedes no me habrán visto a mí En los periódicos Montando follón Ni metiéndome con nadie Solo he salido a decirle A la oposición Que espero que nos apoye Y punto Y no quiero más aleos Ni más enfrentamientos Lo que hay que hacer Es impulsar este proyecto Y dejarnos de pendejada Y de esperar a ver Que como no tenemos mayoría Ciudadanos y PSOE En el Cabildo A ver si nos pueden hacer daño Votando en contra Bueno, yo espero que esto se les haya pasado Espero que en el Pleno Al final Impere la cordura Y los que han defendido siempre O decían defender El circuito del motor Ahora que están en la oposición También lo sigan haciendo Y que empujemos este asunto Para adelante ya Bien Enrique, si te parece Hacemos un relato De donde venimos Perfecto Bueno El objetivo de esta reunión Realmente es trasladarle A todos los aficionados Y gente aficionada Al mundo del motor La situación real Real de cómo está el expediente Y cuáles han sido los trámites No vamos a hacer valoraciones Simplemente queremos trasladarle La información real Desde el principio Cuando entramos En el cambio Como en el Cabildo de Tenerife Tanto Pedro como yo Una de las primeras cosas Que teníamos claro Dentro de muchos otros proyectos Que había para Tenerife Era que el circuito del motor Tenía que salir adelante Y tenía que salir adelante Por justicia El Cabildo de Tenerife Históricamente ha invertido Muchísimo dinero En campos de fútbol Ha invertido muchísimo dinero En el plan de piscinas de la isla Ha invertido muchísimo dinero En el plan de terreros Ha invertido muchísimo dinero En otras infraestructuras deportivas Y el único sector Al que no ha puesto Un solo duro Es para el mundo del motor El mundo del motor Que tiene muchísimos aficionados En nuestra isla Y que además Diariamente Ponen su dinero Y sus ganas Para poder competir Día a día Por eso teníamos claro Que cuando a veces Se habla de que 50 millones de euros Es un despilfarro Para Isla de Tenerife Podemos hablar De lo que costó El plan de piscinas de la isla O podemos hablar De lo que costó El plan de estadios de fútbol O podemos hablar De otras muchas Infraestructuras deportivas Que se han hecho en la isla El mundo del motor Se lo merece Es de justicia Y por eso teníamos claro Que teníamos que trabajar Con este proyecto Una de las cosas Que hemos hecho Y aquí es el presidente El que sí me dio esa directriz Es Enrique vamos a trabajar No vamos a decir Absolutamente nada La gente está muy quemada Del tema Del circuito del motor Está muy cansada De lo que ha venido pasando Desde el año 1990 En el que Esto es del diario de aviso En el que dice Que arranca El circuito de velocidad De Tenerife En el cual ya se empieza Adán Martín está ahí Firmando El inicio de la redacción Del proyecto Del circuito del motor Y una de las premisas Principales Como digo Hablaba con el presidente Y yo coincidía con él Vamos a hacer el trabajo Que tenemos que hacer Pero no vamos a crear Más falsas esperanzas No vamos a hablar De cómo vamos De cómo no vamos De qué estamos haciendo De qué no estamos haciendo Hasta que no hay una realidad De que ya se va a adjudicar Una obra O se van a empezar Las obras del circuito No vamos a decir Absolutamente nada Eso no significa Que no hayamos estado Trabajando en estos tres años Hemos estado trabajando Y mucho Y mucho De forma callada De forma en la que No hemos dicho Absolutamente nada Es más En los tres años En los que llevamos En el cabildo de Tenerife No hemos recibido En los plenos del cabildo Ni una sola pregunta De la oposición Sobre cómo va El proyecto del circuito Todas Las manifestaciones De la oposición Respecto al circuito Han surgido Como consecuencia De la votación En contra Que hubo el pasado día 4 de mayo Hasta ahora No se había hablado Absolutamente nada Del circuito Yo lo que quiero ahora Es trasladarles De forma fidedigna Con documentos Qué se ha hecho En este tiempo Ya no vamos a hablar De que si Fui yo Fue aquel O fue el otro Vamos a pelearnos De que si yo lo empecé De quién es el gato De quién fue primero Si el huevo o la gallina Si no vamos a hablar Realmente de lo que ha pasado Con el circuito del motor Vemos ahí esa foto Que es una reliquia En la cual En el año 90 Se firma la redacción Del proyecto Y fíjense que incluso Había hasta un boceto Por parte de una empresa De Barcelona Que fue la que diseñó Inicialmente Lo que era la pista De ese circuito Desde el año 90 Hasta el año 2005 Hablamos de 15 años No se hizo absolutamente nada En el año 2005 Se aprueba algo Muy importante Que es el proyecto De actuación territorial Que contempla La parte De planeamiento Que se puede hacer En el circuito del motor Es como si fuera Un plan parcial De la zona del circuito No solamente del circuito Sino de un polígono Industrial Que va asociado Al circuito En la parte superior Lo que en aquel momento Se llamaba Parque internacional Del motor Que era el polígono Más el circuito Como digo Lo iniciamos Lo inició El gobierno anterior El inicio De un procedimiento Aquí les voy a poner Varias cosas Y quiero explicarles Cómo funciona El inicio de un procedimiento Es una hoja Un folio Una declaración de intenciones Queremos hacer esto La aprobación De un procedimiento De un proyecto Es cuando se sacan Los pliegos Para licitar Y la adjudicación Es cuando se adjudica La obra El inicio del procedimiento Fue el 14 de junio Del 2019 La aprobación Fue el 28 de abril Del 2020 Cuando tuvimos Los pliegos Los pliegos No son sencillos De elaborar Y menos Para una asistencia técnica De un circuito Y la adjudicación Fue el 14 de octubre Del 2020 A partir de ahí Se empezó a trabajar Y vamos trabajando Fíjense que casi En un tiempo récord Hemos conseguido Las homologaciones Porque las conseguimos Al final En diciembre Del 2000 En el caso De la Federación Internacional De motociclismo Hemos conseguido El grado B Más AT Y en el caso De la FIA De automovilismo El grado 2 Más 1T Ahí están Las fechas De obtención De las homologaciones Y les explico Lo que significan Estas letras El grado B Es para todo tipo De carreras O el grado 2 En el caso De la FIA O de la FI Para todo tipo De carreras O de competiciones Excepto MotoGP O Formula 1 Esas son Las competiciones Y el más AT Y 1T Significa Que podemos Hacer entrenamientos De MotoGP Y de Formula 1 Esta es la misma Homologación Que obtuvo El circuito Deportimao Hace años Para empezar A entrar En el circuito Mundial Tanto de motos Como de coches Que es muy parecido Al nuestro ¿Qué es lo que Necesitaríamos nosotros Para obtener El grado A O el grado 1 Para cada una De ellas Tener el contrato Firmado Con Dorna O con Liberty Media 50 millones Cuesta una carrera De Formula 1 Y 22 millones Cuesta una carrera De MotoGP Nosotros Queremos Tener la máxima Categoría Que es esta Sin tener los contratos Ir trabajando Con el circuito Con otro tipo De competiciones Y cuando estemos Ya maduros Y estemos ya Preparados Irnos A hacer una carrera Ya en condiciones De hecho Hemos tenido Y lo puedo comentar Al final Ya tenemos ya Relación y contratos Con Dorna Y con Liberty Media Precisamente Y hay un acuerdo De intenciones Para hacer una carrera De Superbikes Aquí en Tenerife Estamos hablando De 2024 2025 Y sería una forma De empezar Con las carreras De motociclismo Repito Nosotros no somos Un país árabe Que tiene Miles de millones De euros Que pueda hacer Un circuito En un tiempo Recordado De un año Y automáticamente Hace una carrera O sea Hay que rodar las cosas Y queremos hacerlas bien Esas son las homologaciones Que tenemos Como digo Las obtuvimos En junio del 2021 Y en diciembre Del 2022 Dime A ver Diciembre del 2021 Perdón Diciembre del 2021 Sí, sí Perdón Disculpa La última Sí, diciembre del 2021 Bueno, aquí las vemos Los dos documentos 29 de junio El 21 Y Ocho, ¿eh? 6 de diciembre Del 2021 Estos son los dos Las dos escritas De homologación De los proyectos Con lo cual Son toda una realidad A partir de ese momento ¿Qué obras Tenemos en ejecución Ahora mismo Del circuito del motor? Pues tenemos El acceso norte La fase 1 La fase 1 Que se inició El procedimiento Con esa declaración De intenciones En enero del 2019 Se aprobó Se aprobaron Los pliegos De licitación En junio Del 2019 Y adjudicamos Las obras En mayo Del 2020 La obra duraba Aproximadamente Era Un año Y Tenía un coste Creo Tomás De unos dos millones De euros Aproximadamente ¿No? Esa obra En contra De lo que se está diciendo Actualmente Está prácticamente Terminada Está prácticamente Terminada No está parada Hubo un problema Con el entronque Con la carretera Porque no se tuvieron En cuenta Los condicionantes Para pinchar A una carretera insular El proyecto Para que se hagan una idea Cuando nosotros lo cogimos Estaba en el área De innovación En el área 2030 Y lo lógico Era pasarlo Al área de carreteras Y es el área De carreteras Que tiene bastante Que ver Con el tema de obras Y tiene muchos ingenieros Para poder hacer Esta supervisión La que vio ese error En el proyecto Y dijo No, hay que hacer Un modificado Porque la forma De enganche No cuadra ¿No? Y en eso Es lo que hemos estado La obra Aquí vemos Si se dan cuenta Ven esa raya amarilla Que viene de arriba Es el acceso norte La fase 1 La raya roja Es el acceso norte La fase 2 Y la raya verde Es el acceso sur Que va a entroncar Con la autopista Con el enlace Del aeropuerto del sur Con la autopista TF1 ¿No? Teníamos previsto Tener una reunión Con todo el sector Del mundo del automóvil Del motociclismo también Para explicar Cómo iba avanzando El proyecto Del circuito del motor Al final Decisiones que se han tomado En el salón de pleno De algunos grupos Que sorpresivamente Han votado en contra Del circuito del motor Nos han llevado A tener esta reunión Para explicar A los aficionados A las escuderías Cuál es el trabajo Que ha realizado El cabildo Y nuestro empeño En sacar un proyecto Que viene ya De los años 90 Que tiene el apoyo Del conjunto De la sociedad De Tenerife Que además Tiene el arrope De las escuderías De la afición Yo creo que ese es Un recurso Importantísimo Vamos a volver El próximo viernes El día 27 A llevar la propuesta Del circuito del motor Al cabildo de Tenerife Y confío que esta vez Sí Pues se apoye el proyecto Se impulse esta iniciativa Que responde Repito No al capricho De un político En particular Sino creo que A un sentir Muy grande De la ciudadanía De Tenerife Del mundo del motor Que quiere por fin Tener un proyecto Adecuado Para la isla de Tenerife Yo creo que cada uno Tendrá que ser responsable Con lo que vota Los que hemos defendido El circuito del motor Siempre Creo que si somos Consecuentes Tenemos que seguir apoyándolo Y luego Habrá partidos Que votaron El otro día que no Que espero que hayan Reflexionado Y que si dicen Que apoyan El circuito del motor Tienen una magnífica Oportunidad De hacerlo el día 27 Ponernos de acuerdo Todos Dejarnos De regates Políticos Y pensar En el interés General Y esto Es importante Para la isla De Tenerife Bueno Yo no propongo Hacer manifestaciones Yo lo que propongo Es que estemos Todos atentos Porque lo que es importante Es que no se engañe A la ciudadanía Los políticos No podemos decir Una cosa En las elecciones Y otra Cuando se pasan Las elecciones No podemos decir Una cosa Cuando gobernamos Y otra Cuando estamos En la oposición Por lo tanto Yo creo Que lo importante Es que entre todos Recapacitemos Pasemos página E impulsemos Este proyecto Creo que Tenerife Lo merece Y los aficionados También El proyecto Que teníamos No servía Para circuito del motor Era más que nada Un borrador Una propuesta Una idea Digamos básica Había que tener proyectos Y en esto Empezamos a trabajar Enrique Encargó el proyecto El nuevo proyecto Para impulsar Este circuito Y ahora Lo que se ha estado haciendo Durante todo este tiempo En el que no hemos parado Es ir adaptando El proyecto Que se encargó A las necesidades A las exigencias De las federaciones internacionales De tal manera Que cuando tengamos El circuito Tengamos además Un lugar En el que se pueda hacer Cualquier tipo De prueba Deportiva del motor Y tengamos la garantía De que no nos vamos a encontrar Con un problema Porque no podemos celebrar Ninguna competición Porque no tenemos Un circuito adecuado Ahora Estamos garantizando eso Y por lo tanto Estamos seguros De que Este paso Que hemos dado Si finalmente El día 27 Los partidos políticos Apoyan la iniciativa Ya no habrá Marcha atrás Para el circuito Del motor de Tenerife Miren Yo no sé Si hacer juegos Con la gaseosa Miren La financiación Va a ser plurianual Si coalición canaria Dice financiación plurianual Pues claro Plurianual Es que no es otra cosa Que tenemos que pagarlo En varios años Claro Es que vamos a tardar Varios años En hacer la obra Por lo tanto Será financiación plurianual Por lo tanto Que no se preocupen por eso Y con 200.000 euros Miren Yo con 200.000 euros No le digo a la afición Que vamos a empezar Con un proyecto No aparecería Serio Estamos poniendo Sobre la mesa Algo más de 5 millones De euros Para que de verdad Podamos arrancar Con obra De verdad No hacer circuitos De mentiritas De 200.000 euros Bueno Antes que nada Dejar claro Que lo que pretendíamos En la reunión de hoy Era trasladar Al mundo del motor El estado real Y actual De todos los proyectos Precisamente Para que no haya malentendidos En si se va a poner Una estación transformadora De electricidad Si se va a hacer esto Si se va a hacer lo otro No Trasladar el estado actual De lo que está haciendo El cabildo Y para que sepan Los pasos Que se van a dar Que se van a dar En estos meses La inversión plurianual Está garantizada Si no No se podría licitar Esta obra Eso lo tiene que certificar El servicio de hacienda Y patrimonio Del cabildo de Tenerife Y luego Otra serie de ocurrencias Que sinceramente Son un poco Para desviar la atención El poner los 200.000 euros Ya nosotros El año pasado Inyectamos un millón de euros En IDECO Precisamente para hacer El fomento De todo lo que tiene que ver Con el circuito del motor Y en base a ese millón de euros Que se puso Se ha estado trabajando En muchísimas cosas No enredemos Yo creo que la hoja de ruta Está muy clara Hemos trabajado Durante tres años Sin decir absolutamente nada Haciendo un trabajo Muy importante Pero un trabajo callado Ahora es el momento De decir Sí al circuito del motor Y ya no lo puede parar nadie Esperemos que el día 27 Todos los partidos Se retraten Ya sabemos que sí Podemos Canarias Va a votar que no Ha sido claro Pero sí por favor Pedimos que a los otros partidos No pongan más obstáculos A este proyecto Que por fin Después de 30 años Va a ser ya una realidad Este año 2022 Lo que será el cabildo Lo gestionará inicialmente IDECO Por eso decíamos Que ya es encomienda de gestión Ya está hecha Está trabajada con IDECO Pero en un futuro La idea es sacar Una concesión administrativa Para que sea una empresa privada La que lo gestione Lo que no vamos a adelantarnos No vamos a sacar Una concesión privada Sin saber que el circuito del motor Está funcionando Y no vamos a volver a caer En los errores del pasado En los errores del pasado En el que se le dio directamente Una concesión de construcción Y explotación a una empresa Que al final acabó siendo un bluff Nosotros queremos hacer las cosas bien Vamos dando paso a paso E iremos viendo esos pasos ¿La concesión está en nuestra perspectiva? Sí Pero no a corto plazo Sino cuando el circuito Ya esté funcionando Sería el momento En el que podamos sacar Esa concesión Bueno Pues que por fin Se ha estado trabajando Esperemos que no pongan Más piedras en las ruedas Por fin Este año puede ser El año del circuito Por desgracia Se va a retrasar las obras Un mes más Por esa no aprobación Del día 4 Y esperamos que el día 27 El resto de partidos Apoyen el circuito del motor Que podamos iniciar La licitación cuanto antes Y por fin En este final del año 22 Veamos ya de una vez Por todas las obras Y como decía el presidente Si empiezan las obras Esto ya no lo va a parar nadie Porque el compromiso Del Cabildo Es que se acaben las obras Y que por fin El circuito funcione Hombre Yo creo que el presidente Y yo estamos de acuerdo No valoramos ese escenario Hombre Llevarlo dos veces Yo creo que sería Llevarlo una tercera vez Yo creo que sería Ya está ridículo No valoramos Que se pueda votar en contra Creo que ya No tendrán que responder Ante nosotros La opinión nuestra Les importará poco A los grupos de la oposición Tendrán que explicarse Ante la ciudadanía de Tenerife Y esa ciudadanía No les va a perdonar Si no se apoya un proyecto Que uno Lo queremos todos O la mayoría de la isla de Tenerife Y dos Lo apoyaron ellos en el pasado Y no vale hacer jugarreta Que por estar en la oposición Ahora no se quiera apoyar Por lo tanto Yo confío en que se vaya a apoyar Que esto se le dé un impulso Y que la próxima vez que hablamos Que hablemos Ya sea para decir Oye Cómo quedamos en el circuito Cómo valoramos las obras Y venga Vamos a empujar Para Ante con esta iniciativa Que no es de un partido Ni de otro Que es de toda la isla Y eso es lo que queremos explicarle Va a ir Mira Va a ir solito Y raspado Si lo quieren aprobar Que lo aprueben Si no ya veremos Pero para que nadie pueda decir No mire Va a ir completamente separado El que vaya a votar Sabe lo que está votando Porque no se va a votar Ni mezclado Ni cambiado Claro Y raspado Vamos a poner Esos más de 5 millones de euros Para el circuito del motor Y tendrán que decir Si sí Si no O lo que quieran hacer Bueno Yo creo que ahora Se han dado cuenta De que no vale todo en política De que intentar que nosotros No saquemos adelante el proyecto Pues en fin Para ver si Si no nos No tenemos un triunfo Con ese asunto Bueno Yo creo que Ahora Se han dado cuenta Del sentir de la ciudadanía De las escudas De los aficionados Y esa es la mejor apoyo Nosotros sabemos Que no vamos al pleno solo Ciudadanos y el Partido Socialista No van solo Van con el enorme apoyo De toda la afición De las escuderías Del mundo del motor Y con ese apoyo Estamos convencidos Que sacaremos adelante La votación Pues probablemente De hecho Cuando yo la recriminaba El que dijera ahora Una cosa distinta A la que decía Cuando era presidente Pues entonces dijo Que sí Que iba a apoyar Pero con menos dinero Digo venga Va Pero bueno Yo creo que es un clamor En Tenerife De los aficionados El apoyo al circuito Del motor Y ese clamor Esa ropa Ese calor De tantos aficionados Y aficionadas Que hay muchas Les ha hecho Reconsiderar su posición Así que Ahora hablarán De electricidad Hablan de plurianualidades Hablarán de cosas raras Lo importante es que Se apoye La votación No estamos inventando nada Hemos cogido una idea Que surgió en su momento Que fue de Adán Martín En paz descanse No era de mi grupo político Pero lo respeto Y me pareció una buena idea Ahora Los que nos toca gobernar Tenemos que impulsarla definitivamente Y dejar ya el politiqueo Que eso ya Todavía falta tiempo Para las elecciones Yo sí quiero resaltar El doble error De coalición canaria En ese pleno Porque si ustedes ven El vídeo del pleno Verán que si podemos Canarias presenta Una enmienda Para eliminar Los 5 millones Del circuito del motor Para poner los 5 millones Para el plan de vivienda En una enmienda transaccional A lo que Carlos Alonso Dice que está de acuerdo En esa transaccional Transaccional a la que yo Personalmente me opongo Porque hace falta unanimidad Y por tanto Decae esa enmienda Y a partir de ahí La siguiente votación Va en contra Otra vez del circuito del motor ¿Cuál es la reacción De coalición canaria? Al día siguiente Pedir una moción De confianza Del presidente Eso deja perfectamente claro Que lo único Que se buscaba Era pelea Era hacer ver Que el gobierno Está en minoría Hacer ver otro tipo De cosas Que no le importan A la ciudadanía Se han dado cuenta De su error Y ahora Como decía el presidente Esperemos que el día 27 Y eso lo hemos puesto Muy fácil Está en una enmienda Sola Sola En una modificación De crédito Solo el circuito del motor Orando aficionado del motor Los alimento Los alimento Quítale Libertad De understanding ¡Gracias!